Hoy les quiero enseñar en el microscopio lo que podemos encontrar en un frasco de agua extraído de una presa y es que han circulado imágenes como estas en el internet donde se menciona que esto es lo que puedes encontrar en unas cuantas gotas de agua y pues vamos a ver si es cierto aquí en la primera muestra vemos una gran cantidad de microorganismos tales como protozos además de unas cuantas larvas de insecto aquí podemos observar una náyade que me parece que es una larva de libélula también podemos observar unos pequeños copépodos y rotíferos que veremos a detalle más adelante y esto que pasa rápidamente es una pulga de agua del género simocefalus pero como lo dije en esta primera muestra solo es una vista general más adelante veremos todo a detalle aquí es para que noten la gran cantidad de organismos que podemos ver en una muestra de agua comenzamos con este pequeño gusanito el que vemos pasar lentamente es una planaria pertenece al filo de los platelmintos es familiar por así decirlo de la famosa solitaria aunque ojo este no es parásito este pequeño gusanito mide unos cuantos centímetros y tiene la peculiaridad de poder regenerarse es decir si fuera cortado a la mitad se regenera en dos nuevos individuos esto que estamos viendo es una hidra pertenece al filo de los nidarios es decir es familiar de las medusas, los corales y las anémonas solo que esta es de agua dulce lo que vemos que esta haciendo es comiéndose a dos cladoceros es decir dos pulgas de agua ya que ella las puede paralizar con ayuda de sus tentáculos porque aquí presentan células urticantes llamadas nidositos lo cual también puede ser urticante para nosotros algo que me sorprendió mucho es que aquí habían demasiadas larvas incluso se pueden observar varias comiendo como la que podemos ver aquí pasando a las siguientes muestras encontramos a los rotíferos que son un filo de animales microscópicos los cuales se caracterizan por presentar bandas ciliadas en un aparato rotador es decir que están rotando o girando con el cual crean pequeñas corrientes que atraen a las partículas del entorno o sea las corrientes de agua que generan atraen su alimento una particularidad muy interesante de estos organismos es que en algunas especies no existen los machos solo las hembras y estas se reproducen por partenogénesis aquí les muestro este video donde podemos observar a un rotífero nadando en una pequeña gota de agua vista al microscopio imaginen el tamaño de estos pequeños organismos que pueden estar nadando en una gotita este pequeño animalito es una pulga de agua es un pequeño crustáceo es familiar de los cangrejos, camarones y langostas ya que todos pertenecen al grupo de los crustáceos este pequeño animalito pertenece al género simocefalus pero hablando de pequeños crustáceos aquí podemos ver un copépodo son famosos por el personaje de Bob Esponja llamado Planktong ya que este personaje en la vida real es un copépodo y efectivamente es Planktong y es que el Planktong se divide en dos en fitoplanctong y en zooplanctong y bueno podemos llamar Planktong a un organismo que aunque se pueda mover se desplazan principalmente por las corrientes de agua es decir para desplazarse a grandes instancias necesitan ayuda de las corrientes de agua lo que podemos observar aquí son filamentos de las algas es importante mencionar todo el trabajo que hacen las algas y el fitoplanctong ya que en conjunto son responsables de más del 50% del oxígeno que se produce en el planeta lo cual las hace muy muy importantes en el planeta aquí les muestro otro recipiente de agua y vean la cantidad de organismos que se pueden observar a simple vista es impresionante la abundancia de organismos en pequeñas muestras de agua si nos adentramos a observar en esta muestra se ve un poco borrosa por la cantidad de agua y de organismos pero aquí podemos observar un anfípodo de igual forma son pequeños crustáceos de la clase malacostraca es decir estos están todavía más emparentados con los cangrejos y camarones que de hecho si se parecen bastante a los camarones aquí podemos ver una larva de los molestos mosquitos se puede observar que está alimentándose de la materia orgánica y ya por último y lo que para mí es lo más importante les muestro estos pequeños virusos los cuales son un filo de animales coloniales y que de hecho son muy parecidos a los nidarios es decir corales, anémonas e hidras y bueno estos virusos presentan una corona de tentáculos la cual podemos observar aquí la cual cuando se sienten estresados o se sienten en peligro puede encontrarlas como se observa en el video estos animales son bentónicos es decir que se encuentran en el fondo de ecosistemas acuáticos pero en este caso se encuentran pegados a un sustrato ya sea tallos de plantas, rocas, etc. además son filtradores ellos al estar pegados a un sustrato van comiendo lo que fluye en el agua principalmente fitoplancton sus tentáculos pueden secretar sustancias pegajosas para atrapar más comida lo más impresionante es que de unas 5700 especies solo 50 son dulceacuícolas el resto son marinas y nosotros tuvimos la fortuna de poder observar una de las pocas especies dulceacuícolas y nosotros tuvimos la fortuna de poder observar y la una de las palabras la cantidad de poder observar